Tomen sus precauciones y esta mañana va a utilizar parte del circuito de la Plaza del Zócalo, ya que tenemos cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por la presencia de grupos de manifestantes que se encuentran frente a la puerta principal de Palacio Nacional, algunos para demandar apoyos económicos ante la emergencia sanitaria y otros que han llegado del Estado de México para denunciar actos de corrupción. A pesar de que se están repartiendo cubrebocas, ninguno de estos grupos mantiene la sana distancia y esto, por supuesto, podría contribuir a los altos índices de contagio, ya que hasta el momento no tienen para cuándo retirarse. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.